El corazón Es contigo Es contigo Mi nombre del corazón Lo creyó Es contigo Te amo Te amo Del frei Te amo Te amo Te amo Tú das Te amo Continuamos con más música, la Júpula del Norte, no solo de su tierra. Muy gracias por estar con nosotros, seguimos, seguimos, seguimos. Saludos especiales para esos videos de la Júpula, de sus amigos y la Júpula del Norte, por supuesto. A todos los que han ido su cámara, con su teléfono, muy gracias. Encuentro, seguimos, salgando, 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 salgando. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me voy, sabía En el bar donde Se sumieron a mi vida Y yo me voy, sabía Mi mujer, no estás Y yo me voy, y yo me voy Y ahora los ojos van a estrellarnos Y yo también me voy Y se quedan llorando La nueva, la mitad de la muerte Y yo también me voy, y yo también me voy Y yo también me voy, y yo también me voy Por el sol a solar Los baños se van Se caen en el cielo a su ciudad Y valiós a sus amigos La canaria es mi habitación Y después ayer salto, se cayó con el avión En Chihuahua, y sin calor, me recuerdo en ese peor Y después ayer salto, se cayó con el avión Y después ayer salto, se cayó con el avión Y después ayer salto, se cayó con el avión Y después ayer salto, se cayó con el avión Y después ayer salto, se cayó con el avión 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 Salto, se cayó con el avión